...esta semana a las carteleras la última profecía, una película protagonizada por el señor Nicolas Cage y si no lo conocen los invitamos a que lo hagan a través de sus números, ya lleva incontables películas que son un churro y bueno pues ya Enrique le estará contando de esta, esto dice así 7 de enero de 1954 es la fecha de nacimiento de Nicolas Kim Coppola mejor conocido en la industria cinematográfica como Nicolas Cage 72 largometrajes son en los que ha actuado, entre los que destacan Un Ángel Enamorado, Contracara, Ladrón de Orquídeas, Kick-Ass y El Señor de la Guerra 1997 la revista Empire de Reino Unido lo incluyó en el top de las 100 estrellas de cine de todos los tiempos dos filmes fueron en los que participó antes de cambiar su nombre de Coppola a Cage con el fin de evitar rumores sobre su trabajo siendo beneficiado por ser sobrino del célebre director Francis Ford Coppola 2002 es el año de estreno de la única cinta que hasta el momento ha dirigido Sony, la cual es protagonizada por James Franco seis veces ha participado en el soundtrack de diferentes películas, recibiendo crédito por ello solo en dos un Oscar y un globo de oro recibió por su trabajo en la cinta Adiós a Las Vegas 20 millones de dólares ha sido el salario más alto percibido por el actor, el cual recibió en las cintas La Búsqueda, 60 Segundos y Códigos de Guerra tres veces ha contraído matrimonio, la primera con la actriz Patricia Arquette, con quien duró casado seis años la segunda con la cantante Lisa Marie Presley, hija del emblemático cantante de rock Elvis Presley y la tercera con Alice Kim Cage, con quien ha estado casado desde el 2004 engendrando un hijo 1992 declaró en el programa de televisión de Jay Leno que su nombre estuvo inspirado en Luke Cage, un personaje de cómics de igual manera nombró a su segundo hijo Kal-El en honor al nombre real de Superman 2001 es el año en el que recibió un doctorado honorario por la Universidad de Artes de California en 1988 tuvo que comer una cucaracha para la cinta El Beso del Vampiro, de la cual se desprende el famoso meme con el actor 50 años es la edad de este actor que en julio de este año se convirtió en abuelo por parte de su primer hijo, el actor Weston Cage informó Lola Ramírez Dios pues que pésima película es esta que vamos a estar hablando, las actuaciones son horribles Nicolas Cage cuando quiere estar mal, está mal y en esta película lo está de que trata que de repente va a llegar el apocalipsis y se van unas personas el rapture famoso que desaparecen las personas buenas, las que creen en Dios y nunca han hecho nada malo desaparecen y los pecadores se quedan en la tierra y se convierte todo en un caos esta cinta está basada en un libro medio exitoso, ya se había hecho una versión adaptada en el 2000 que no funcionó y dije vamos a volverla a llevar, pero con efectos especiales pésimos todo, 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 no funciona, el ritmo hasta la música desentona ahí porque la música no va con lo que está sucediendo no, 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 no pierdan su tiempo, sí, no pierdan su tiempo me parece Leah Thompson que sí se parece a como la pintaban en el futuro, que es la esposa de Nicolas Cage Leah Thompson que era la mamá de Marty McFly en Volver al Futuro y sí se parece a como la pintaban ya, 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 ya te entendí, ya te entendí, sí, de hecho sí que se iba a convertir en eso, pues mira, mira, ahí le atinaron se adelantaron los de los vértices exactamente, no, no vayan al cine a verla la verdad, mejor espérense a que la pasen en... es que es Nicolás que ha hecho, hablábamos fuera del aire y creo que lo más rescatable que ha hecho en los últimos años es Kikaz Kikaz y fuera nada, nada, y esta es de esta línea que siempre su cara, ¿no? que de hecho hay muchos memes de él, que hasta, perdón por la palabra, así lo decía, no son mis palabras, pero decía, es que siempre tiene la cara igual, de virgen violada así como, ¿no? no son mis palabras, lo ponen en los memes, aclaro ya que en paz al ganador del Oscar al ganador, ¿te acuerdas? ganó el Oscar y hace estas cosas, Dios mío, dignidad sí, claro, con la que se lo regas no todo es dinero, Nicolás, Kikaz, no todo es dinero todo sobre el mundo del espectáculo y entretenimiento lo podrás disfrutar en los siguientes videos